Palabra y Vida Mensaje de la diócesis de Socorro y San Gil La paz es fruto de un gran proyecto político que se funda en la responsabilidad recíproca y la interdependencia de los seres humanos pero es también un desafío que exige ser acogido día tras día La paz es una conversión del corazón y del alma y es fácil reconocer tres dimensiones inseparables de esta paz interior y comunitaria Uno, la paz con nosotros mismos rechazando la intransigencia, la ira, la impaciencia tener un poco de dulzura consigo mismo para ofrecer un poco de dulzura a los demás Dos, la paz con el otro, el familiar, el amigo, el extranjero el pobre, el que sufre, atreviéndose al encuentro y escuchando el mensaje que lleva consigo y tercero, la paz con la creación redescubriendo la grandeza del don de Dios y la parte de responsabilidad que corresponde a cada uno de nosotros como habitantes del mundo que es la casa común Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video